...por este gobierno a la diputada Aranguren del estado Monaga. Hace alguna semana, hace alguna semana, por favor, denle paso aquí a los servicios de prevención que están cumpliendo un buen desmayo o vale la pena para revivir la democracia de Venezuela. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, todo el sacrificio. No podemos olvidar esta noche, esta tarde, que hace unos años persiguieron al diputado Richard Blanco que estuvo ocho meses preso en Yare. Que están en el exilio Carlos Ortega, Manuel Rosales, Oscar Pérez y que hace algunas semanas iniciaron un linchamiento moral contra el compañero Oscar López, a quien saludo afectuosamente desde la ciudad de Caracas. Pero queremos denunciar a Nicolás Maduro como responsable del inicio de un ciclo que pudiera calificarse como el ciclo de los desaparecidos. Porque hoy en la madrugada desaparecieron Alejandro Silva. Hoy puede ser Alejandro Silva, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Este gobierno cree que va a intimidar al pueblo de Venezuela, pues bien sépanlo, Venezuela no se rinde. Y aquí estamos dando la cara por Caracas y por nuestro país. Maduro dice que tiene siete meses en el poder. Él lleva 15 años enchufado en el poder. Pero admitamos que son siete meses que parecen siete siglos. Y con estos siete meses le ha caído a Venezuela las siete plagas. Las siete plagas de Maduro, la primera la escasez. Han puesto a la gente a pelear y a hacer colas para comprar una tostia arepa. Y una señora anteayer en Mamera me decía, sudé la gota gorda para comprar la tostia arepa. Y cuando llegué a la casa, sufrí una gran desilusión porque no tenía masa, no tenía harina para hacer la arepa. Esa plaga de la escasez se suma a la otra plaga del desabastecimiento. Las madres del guarataro, como lo vio ayer Ismael García, van a los abastos y a las bodegas a buscar leche por cuchara, a comprar leche al de tal para poder prepararle el alimento a sus hijos. No hay leche, no hay harina, no hay aceite. Lo que sí hay es un bojote de corruptos que se roban los dólares de los venezolanos. La tercera plaga es la inflación. La inflación que el gobierno quiere combatir comprando aviones que traen de Rusia. Será para bajar del cielo el costo de la vida. La cuarta plaga es la corrupción. La corrupción de este gobierno cínico que aparece dándose golpes de pecho y que van a investigar a Caribe. Ustedes crearon Caribe. Ustedes son los que entregan los dólares sin vergüenza. Publiquen la lista de los que recibieron los dólares del pueblo para saber los que le han robado el dinero a los venezolanos. Y al lado de esa corrupción está el petróleo. Ya lo ha dicho Capriles. Queremos que el petróleo de Venezuela, en vez de irse a Cuba o a Nicaragua, el petróleo de Venezuela suba cerro. Y que en los barrios y urbanizaciones haya agua, transporte, hospitales, que es lo que ha hecho este gobierno al malbaratar nuestros recursos. La otra plaga es la inseguridad de la gente que muere a manos de la AMPA común. El secuestro, la extorsión, el atraco es moneda corriente en Venezuela. La otra plaga es la mentira. El presidente más mentiroso de la historia de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Y la última plaga de esas siete es la pobreza. Un país inmensamente rico padeciendo pobreza. Jóvenes que tienen que irse a otras partes del mundo detrás de su esperanza. Madres que, como lo decía Andrés Eloy, ven a sus niños comiendo tierra. Y todos vemos a la tierra tragando niños en un país que vende su petróleo a más de 100 dólares por barril. Por eso es la lucha. No sigamos preguntando cuál es la razón para votar, para movilizarnos. La razón está aquí en el corazón. Es Venezuela. Es el gloria al bravo pueblo. Y por último, por último, a todos los compañeros de la unidad. A todos los que luchamos. Nosotros tenemos que orientar a este pueblo. Tenemos que darle un rumbo muy claro y transparente a este pueblo. Un pueblo y un país, para poder salir de una crisis, tiene que saber perfectamente qué es lo que quiere. Y el pueblo de Venezuela quiere ser libre. El pueblo de Venezuela quiere tener mejores oportunidades de educación, de salud, de empleo. Como lo decía Enrique en su campaña, que la gente gane bien. Que la gente pueda tener un salario para poder comer completo. Y que haya un gobierno que se encargue de garantizar la seguridad de los venezolanos para poder dormir con paz. No perdamos el mensaje. Como lo dice la sabiduría popular. Si perdemos el clavo, perdemos la herradura. Si perdemos la herradura, podemos perder el caballo. Si se nos extravía el caballo, perderemos el mensaje. Y si perdemos el mensaje, perdemos la guerra. Pero tranquilidad pueblo, tenemos mensaje. Y tenemos vocero. Y es Enrique Capriles Radocchi. A quien dejo con todos ustedes.